Mami ¿Yo? ¿No es contigo, chica? Ay, ya, ¿por qué? Mami Vamos a echar un bailecito ahí Mira, es el meneíto que yo tengo, mira Es mi vida disculpa Ahí me dicen el locote, ¿oíste? Lo siento, mi corazón, pero tú no tienes lo que estoy buscando ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué es lo que tú estás buscando? Mami Vamos a echar un bailecito ¿Tú sabes cómo me dicen a mí? Ajá El rey del perreo Perrea conmigo, dale ¿Quieres que te pite un trago? Mira, mi amor, ¿tú quieres que te haya un consejito? Mejor sigue tu caminito, mi vida Porque tu carrito está muy chiquitico para tanto garaje, mi vida Recógete, anda Oye, a mí me dicen la perrona Sí, es para allá anda Ale, 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 ale Niño, te veo, ¿dónde pones? El doctor espera para que te quiten la papada de Santa ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Ellas miran el bulto El bulto de billete le tengo uno No, viejo no, otra clase de bulto Mira, para que tú me entiendas mejor Yo quiero que tú vengas conmigo al baño Que yo te lo voy a enseñar Oye, ¿qué baño de qué cosas? ¿El qué? Yo no voy al baño con hombre, yo soy macho ¿Qué es lo que te pasa a ti? No, no, espérate Es una parte de respeto tuya No, que me acompleje Ven conmigo al baño ¿O te quieres quedar aquí palmao? Venga, me acaso Echa para acá conmigo al baño Tú verás el bulto Acuérdate que el bulto Entra para acá Mira, te lo voy a... Cierra ahí Cierra ahí, para que no lo veas Mira, te lo voy a ver Lo primero que hay que hacer es bajarse la puerta añuela Oye, ¿qué puerta añuela de qué, mi hermano? Que a mí no me importa si tú te bajas la puerta añuela y no Yo me voy de aquí No, no, no te vayas nada Que bajar... El muchacho no te acompleje Bajarse la puerta añuela Y... Recuerda lo que te dije afuera, ¿no? El bulto, tú verás ahora Tú verás Mira esto Mira, tú verás Tú verás Espérate Ahí está Ahí está Mira, mira esto Mira esto Mira esto ¿Tú ves eso? ¿Eh? ¿Estás mirando? ¿Eh? Pinta para acá ahora ¿Lo que va a hacer el loco esto? Pinta para acá ¿Tú ves las evitas esas que están en la barra? ¿Eh? ¿Tú ves esas evitas? Mira cómo se ponen ahora en la pesita ¿Eh? Si es que nada más hay que beberme Tú verás ahora ¡Mamis! ¡Ay! ¡Mira quién está ahí! ¡Mira quién está aquí! ¡Mira quién está aquí! ¡El papi de ustedes! ¡Mira! ¡Estás pegando! ¡No te den más vueltas que agarra lo tuyo! ¡Estás pegando que yo te dé un masaje! Fernandito, por favor, que lo tuyo fue la semana pasada ¡Cordio! ¡Venga para acá! ¡Venga para aquí! ¡Venga para acá! ¡Venga para entrado! Es suave como el papel, ¿oíste, bro? No, está bien, no hay caso, ya termine ya. Oye, ¿qué suave de qué? Se te va a poner el tuyo, ¿me? Ni el baño es tuyo, ni el papel es tuyo, ni nada de eso, que tú vengas ahora con eso. Ni propina, ahora. ¡Mami! Ven a mí. Mira cómo estoy en mí. Mira esto, mamá. Niño, que te eches payato, feo, fresco. ¡Fesco! ¿Qué pasa? Oye, pero ven acá, oye. ¿Qué pasa, viejo? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que hice mal, bro? ¿Qué fue? ¿Qué era? ¿Qué pasó? Mira, te voy a presentar a la amiguita mía a ver qué se puede hacer. Eh, Antonia, Antonia, maricámen, ven acá un momentico. Mira, le presento el cañonazo. Miren, miren, miren eso. Mi amor, perdóname, pero tú te cagas con ese defecto en fábrica, porque nosotros nos vamos. Mi vida, discúlpame. Muy lindo todo, pero dale saludos a tu mamá. ¿Qué cañonazo? Porque se van todas, ¿no? Se van, ya, tú están porque te pasaste. ¿Qué cosa es eso? Bueno, y ahora que hago con el bulto este, los otros en la basura. ¿Qué hacen los bultos este? Todo el mundo termina diciendo lo mismo. Paso esto yo y eso trae asado. Oye. Vamos, Casimiro. ¡Oye! ¡Oye! ¡Oye, hermano! ¡Oye! Lo que digo yo, si se tiene un buen bulto, señores, se tiene todo en esta vida. ¡Oye, cañonazo! ¡Cañonazo! ¡Oye!